Saludos desde Infocuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Se están matando de hambre. Así es la comida que reciben los reclusos en la prisión de jóvenes de occidente. Muchos son los menores de edad que se encuentran en la prisión de jóvenes de occidente sin haber cometido ningún delito. La mayoría de ellos secuestrados tras las protestas del once cota, y aparte de eso, tienen que lidiar con el hambre a la que son sometidos por falta de comida o, en su defecto, el pésimo estado de esta. El activista cubano Marcel Valdés, a través de su cuenta de Facebook, compartió imágenes del alimento que reciben los reos en dicho recinto penitenciario, a quienes no les queda de otra que quejarse del hambre, y es que, ciertamente, el aspecto de la comida cuando la dan, deja mucho que desear, y antes de ingerirla debe pensarse dos veces, ya que podría causar una seria enfermedad que, como de costumbre, no le importará en lo absoluto a las autoridades carcelarias, por si fuera poco, trascendió que las porciones de comida que reparten en el lugar son escasas, ya que los cínicos guardias se la roban para darle de comer a los animales, cabe destacar que esta situación con la comida dentro de la prisión de jóvenes de occidente estaría afectando a todos los reclusos, pero para nadie es un secreto que, en el caso de los presos políticos, todo se agrava, es importante recalcar que los jóvenes presos políticos dentro de ese penal no solamente deben padecer el hambre, sino que también tienen que aguantar crueles maltratos y humillaciones, únicamente por haber defendido a su país. La primera dama, de Cuba, Liz Cuesta, esposa del presidente designado Miguel Díaz Canel, fue captada en video de compras en Granada, mientras el político comunista simulaba una gira oficial a varios países del Caribe, Liz Cuesta anda de tiendas, buscando pullovers de niños con piratas, escribió en Instagram el comunicador y opositor cubano radicado en Miami Juan Juan Almeida, quien compartió un clip donde se ve a Cuesta y a su hijo. Como es costumbre, los comentarios de los cubanos no se hicieron esperar, hay pullovers, pero con cara de Díaz Casingao tal vez ese le cuadra, la revolución de los humildes y para los humildes, así cualquiera defiende el comunismo, salir fuera del país y comprar lo que le venga en gana y el pueblo de Cuba en Miseria, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios cubanos sobre el hecho. La revista británica de arte Art Review eligió al movimiento San Isidro y al 27N entre las 100 figuras más poderosas del arte contemporáneo, este año, los elegidos de Power 100 demuestran que el poder ya no solo se acumula entre quienes están asegurados en lo más alto de sus respectivas jerarquías, sino que también en quienes alteran la forma habitual de hacer las cosas, señalan en la revista, la lista anual, realizada por un comité internacional anónimo integrado de expertos del mundo del arte, argumentó la decisión en el caso de los cubanos, destacando la capacidad que han tenido estos colectivos de artistas para movilizar a la sociedad. El poder toma formas extrañas y, a primera vista, el encarcelamiento y el exilio deberían dejar a un individuo sin poder. Para artistas cubanos como Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet La Bastida, la represión a manos del Estado ha catalizado la acción colectiva, indica Art Review. El Observatorio de Libertad Académica denunció en su página oficial al represor de la libertad académica, Rolando González Patricio, un funcionario del régimen cubano que defendió la censura en la isla durante un debate realizado en la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana. González Patricio validó la manipulación de la información por parte del régimen de la Habana, alegando la necesidad de protección a los ciudadanos cubanos. Declaró el Observatorio de Libertad Académica, una organización que documenta y denuncia las múltiples violaciones de derechos humanos en Cuba contra estudiantes y profesores al interior de las universidades, con un controversial currículum de violaciones a la libertad académica y al derecho a la libre educación, es claramente una burla a la democracia que González Patricio ejerza como secretario general del Parlamento Latinoamericano y del Caribe, desde donde defiende los mecanismos arbitrarios del régimen cubano a tan altos niveles como el Parlamento Europeo, advirtió la ONG. Un cartel alusivo al asesino Che Guevara, que fuera presentado en la Feria Art Battle de Miami, fue publicado por la televisión cubana. El pasado domingo la activista Ana Olema habría participado con este texto en el evento junto a otro grupo de artistas cubanas del exilio, el texto en inglés. Che was a killer, fue exhibido en la feria como parte de un performance, pese a algunos intentos por censurarlo, lo cual fue denunciado por la propia Olema. Olema se sintió sorprendida por el hecho de que el aparato propagandístico de la dictadura haya insertado este cartel en el horario, supuestamente de mayor audiencia en la Cuba de los Apagones. Por su parte, la activista Liu Santi Esteban dijo que este supuesto desliz del aparato propagandístico del régimen obedece a las orientaciones de los superiores. Este viernes, en horas de la tarde, se conoció que Tairi Lorenzo Prado, la madre del preso político Andy García, salió a las calles a pedir la libertad de su hijo. A través de una publicación en Twitter, el activista cubano, Jorge Castro, compartió un video donde se puede observar a la madre de Andy García caminando por la calle. En estos momentos, la madre del preso político, Andy García, se manifiesta en las calles de Santa Clara por la libertad de su hijo, se dirige a la fiscalía con un cartel en protesta, valiente, escribió Castro en su publicación, asimismo, en el video se escucha a Tairi Lorenzo Prado pedir la libertad de su hijo, voy para el tribunal, voy para donde tenga que ir, estén al tanto por si me detienen. Libertad para Andy, no más represión. Abajo la dictadura. Libertad para mi hijo, los delincuentes son los que están en la calle robando y ustedes amenazando de muerte a mi hijo, me da lo mismo, me pueden llevar presa, son algunas de las frases de la madre desesperada. A solo unas horas del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente de Estados Unidos Joe Biden se pronunció a favor de la liberación de los presos políticos del régimen cubano, en un breve comunicado oficial, Biden pide, una vez más la liberación de los cientos de presos políticos que permanecen detenidos en Cuba tras las protestas del 11 de julio de 2021, frente a la opresión. Estos manifestantes ejercieron valientemente sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La respuesta violenta del poder cubano ante los miles de manifestantes del 11J en Cuba incrementó el listado de nacionales presos por motivos políticos, varios de ellos juzgados por el supuesto delito de sedición, con condenas que rebasan los 10 años de privación de libertad. Estados Unidos apoya al pueblo cubano en la defensa de sus derechos humanos y su derecho a opinar sobre el futuro de Cuba, seguiremos abogando por la liberación de todos los encarcelados en esta brutal represión y exigiendo responsabilidades a los funcionarios cubanos responsables de la violencia contra las protestas pacíficas. Bajo la consigna, el exilio se respeta, los cubanos se sumaron a la caravana convocada para este viernes 9 de diciembre por el presentador cubano Alex Sotaola en contra de la presentación del libro, y con privilegio, de la profesora Susan S. K. Stein de la Universidad de Boston, por ser catalogado como una ofensa para los exiliados cubanos, la manifestación pacífica, que fue todo un éxito, se llevó a cabo alrededor de la sede la Universidad Internacional de Florida, en Miami, lugar en donde la mencionada escritora hizo la presentación de su obra escrita, Otaola apuntó que la comunidad cubana no se quedará callada ante este tipo de ataques que vienen impulsados por sectores de izquierda, y la caravana de este viernes es muestra de ello, vamos a demostrar como exilio, como mayoría que no estamos de acuerdo con este tipo de ataques en contra de nuestra comunidad.